Hola bienvenidas, mi nombre es Vivis, el día de hoy quiero compartirles la elaboración de unas coronas para navidad que son muy bonitas y económicas, ya que son con materiales reciclados, se necesitan conos de huevo, cascarones de huevo vacíos y algunas esferas, son dos opciones que les muestro y espero que les guste, nos vemos hasta la próxima, bye. Bueno amiguitas, los materiales que vamos a necesitar es una caja de esferas del color que gustes, pintura en spray, resistor blanco, tijeras, un lápiz, un cúter, cartón de huevo y los cascarones de huevo ya vacíos. También vamos a necesitar listón para hacer moños y diamantina de diferentes colores. Lo siguiente que tenemos que hacer es decorar los cascarones de huevo, pero antes tenemos que dibujar lo que queramos decorar. Por ejemplo yo dibujé un santa claus, un muñeco de nieve, una flor de nochebuena, un reno, otro muñeco de nieve diferente, un árbol de navidad, un helado o de lo contrario recorté también esta figurita de los periódicos que reparten para propaganda y pues ese lo voy a pegar en el huevo. Bueno, después con la ayuda de un palillo y el pegamento vamos a marcar nuestra figura que vamos a decorar y le vamos a aplicar la diamantina y de esta forma tiene que ir quedando. Lo que no tiene pegamento, pues nada más sacude con cuidado y así hasta termina. Aquí está la ropa de santa claus. Así es más o menos como debe de ir quedando. Y aprovechando que tenía la diamantina fuera roja, pues también ya decoré la nochebuena. Yo les recomiendo que vayan haciendo cada pétalo para que se vean separados, porque si le pones resistol a toda la flor y le aplican toda la diamantina, igual pueda quedar una plasta. Y eso es como deben de ir quedando más o menos las figuras ya decoradas. Hay que tener paciencia, pero es divertido y además queda muy bonito y económico. Bueno, y aquí les muestro ya las figuras de curas. ¡Suscríbete al canal! Lo siguiente que vamos a hacer es con un cúter, donde está marcada el cartón. Vamos a cortar una hilera de colos con mucho cuidado. Bueno, ya están aquí cortados. Lo que quede de cartón deshilachado, pues hay que cortárselo solamente con las tígeras. Hay que detallarlos que nos quede perfectamente. Hay unos conos que van a tener un bordo que vienen a la orilla. Esto también hay que retirarlo, no tiene que quedar de esta forma. Lo siguiente que vamos a hacer es pegarlos, unirlos. Esta parte de aquí, como está muy gruesa, hay que cortarla para que sea más fácil pegarlos. Los vamos a unir así, con pegamento blanco o con silicón frío, como ustedes gusten, y vamos a esperar a que se peguen para poder hacer nuestra corona. Bueno, entonces les muestro que hay que ponerle pegamento por fuera del cómodo. ¿Dónde lo vamos a unir? Para que quede bien pegado. Así que. Esto es lo que esperará que seque para poder unir otra tira de conos. Bueno, aquí ya uní las tres piezas que yo voy a necesitar para pegar mis cascarones de huevo. Y bueno, pues también ya terminé de formar la corona. De esta forma, tú puedes pintarla del color que tú quieras, puedes ponerle diamantina o dejarla del color que tiene. Y enseguida vamos a colocar los cascarones de huevo. Los vamos a pegar de esta forma. Alrededor de la corona. Con resistor. Y a ponerle un moño para que se vea más bonito. Yo opté por pintarle un poco de... Con pintura blanca para que parezca miel. Pero pues todavía me falta pegar algo. Y te muestro otra idea. La otra idea. Es que le puse diamantina. Casi del mismo color, pero pues brilla. Y a esta le estoy poniendo esferas. Se le pueden poner juntas. Así. Pues se vería más bonita alrededor. Completa, pero pues yo la voy a hacer así. Bueno, y aquí ya están terminadas las coronas. Le puedes poner moños o la puedes dejar así. Yo en este caso le puse unos cascabeles. Y también hay que ponerle un ojal por atrás pegado con silicón para poder colgarlo. Esta es la otra opción. Con esferas. Yo le puse un moñito. Espero que te haya gustado. Y si es así, dale like. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!